La semana pasada, el último diapositiva que vimos fue esta en donde desarrollamos la construcción triangular y la regla del paralelogramo para determinar la suma de vectores para obtener un vector resultante. Se van a dar cuenta que este trabajo de construcción triangular y regla del paralelogramo lo utilizamos comúnmente para obtener un vector resultante, que realmente es la suma de dos vectores. No lo llamamos directamente suma de dos vectores, se le llama suma vectorial o la búsqueda del vector resultante, y desarrollamos tanto la regla del paralelogramo como la construcción triangular. Yo les comenté además que esta situación de la regla del paralelogramo y la construcción triangular la vamos a ver en estas primeras clases, pero más adelante vamos a utilizar operaciones cartesianas para resolver esto. Además, algo que le quedé de bien de ese día, fue el tema de los... Se me perdió... Ahora sí, puedo volver a ocupar esto ya, perfecto. No sé qué había pasado. Entonces, tenemos vectores unitarios. Ese día... Voy a representar un vector. Ese vector lo va a definir como una letra con sombra, pero ese vector va a estar acompañado de un escalar en primera instancia, y un escalar va a ser un número. Un número puede ser, por ejemplo, el 3, y a él lo va a acompañar un versor. Le llamamos versor a este itongo. Versor. Tenemos tres versores. Tenemos el versor itongo, j-tongo, y k-tongo. Estos tres versores van acompañando a los ejes. Al eje x, al eje y, y al eje z. Y por lo mismo, cuando yo desarrollo un vector, desarrollo un vector, este vector me va a en mí indicar las diferentes direcciones que va a tener mi vector. Un vector podría tener, como por ejemplo, este vector, el vector a, podría tener solamente dirección en x. Y si el vector tuviese solamente dirección en x, yo en el momento de que tengo que dibujar ese vector, por ejemplo, aquí está mi eje x, mi eje y, si yo tuviese que dibujar ese vector, el vector a, primero siempre tengo que indicar los ejes de referencia. Luego, que tengo mi eje de referencia, digo, ya. Tengo que dibujar un vector. Ese vector me dice que tiene una magnitud de tres. ¿De tres qué? Pudiese ser, ¿ya? Pudiese ser, por ejemplo, por ejemplo, pudiese ser, esto en metros, ¿ya? Pudiese ser newton, ¿ya? Etcéntico, newton metro, pulgada, ¿ya? Pueden ser cualquier tipo de esas unidades que les estoy comentando, ¿ok? Por lo mismo, nosotros vamos a tener que dibujar este plano, ¿ya? Nuestro vector a. Y el vector a, entonces, sería un vector cuya magnitud es igual a tres. Tres metros, tres newton, tres centímetros, tres pulgadas, tres libras. Pero lo otro que tengo que tener claro es, va a ser, en definitiva, este verso. Este verso a mí me indica que el vector a solamente tiene un, una dirección. Y tiene la dirección acá. Aquí yo puedo decir que esto es el vector a. ¿El vector a tiene magnitud? Sí, correcto, tiene una magnitud igual a tres. ¿Tiene una dirección? Sí, tiene una dirección y tongo o hacia lo x positivo. ¿Alguien podría decir, profe, usted se equivocó y no vio bien este ejercicio y lo que era realmente era así, era menos 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 tres y tongo. El escalar, el escalar no es negativo propiamente tal. El escalar va a ser tres. El que es negativo es este versor. El versor a mí me están diciendo, ojo, este versor va hacia los x negativos. Entonces, usted va a tener que indicar inmediato que esto que habíamos indicado anteriormente lo corresponde y lo que corresponde sería lo siguiente. Buscar su vector y desde el origen desde el origen saldría hacia allá. Pero ahora la dirección que tiene la dirección que tiene es una dirección negativa. Es una dirección negativa hacia lo eje x negativo. Entonces, aquí mi vector a que lo acabo de dibujar mi vector a va a ser menos tres y tongo. Porque ahora es negativo. Profesor, si esto no fuera ahí y fuera un j por ejemplo, fuera un j entonces sería tres j tongo. J también es un versor. También es un versor. También es un versor. Y el versor y el versor sea i, j o k en sí cada uno de ellos es un vector unitario. Un vector unitario es un vector que yo lo voy a utilizar para que me indique la dirección de un vector. Porque la magnitud de un vector unitario no me entrega mucha información salvo que podemos decir que la magnitud de un vector unitario es igual a uno. La magnitud de un vector unitario es igual a uno. Por ende, este tres podríamos decir que está multiplicando a un uno es invisible ya, sí se podría decir pero específicamente si a mí me dan esta indicación este versor j usted de inmediato ya asume ya va a tener que asumir su vector su vector en este caso lo va a tener que describir como un vector que nace en el origen y va hacia arriba. Va hacia arriba ¿hasta cuándo? Hasta llegar a los tres metros tres newton tres pulgadas pero lo importante aparte de esa información que usted ya tiene que al indicarle que tiene un j versor usted ya sabe que el vector a el vector a va a ser tres j un vector que va hacia los i positivo. Se puede dar el siguiente caso también. ¿Hasta cuándo? el siguiente caso puedo tener el siguiente vector tres lo vamos a dejar con rojito y tongo más cuatro j j tongo disculpen porque estamos todavía en el plano j tongo ¿ok? ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa eso es que el vector que va a nacer en el origen acá en el 0,0 ese vector de alguna manera usted va a tener que decir que va a avanzar tres espacios hacia el eje x positivo ¿por qué? porque el versor es positivo en este caso no hay un negativo por ende puedo decir que el versor es me da una dirección a mí positiva o sea hacia los x positivos recuerde y tongo asociado al eje x que habíamos dicho del j tongo ah profesores está asociado al eje y por ende veo si es positivo o negativo en este caso es positivo y avanzo hacia arriba uno dos tres cuatro y busco la intersección de estos dos casi como una regla paralelógrafo y en esa intersección usted va a indicar bueno acá está mi vector a mi vector a es un vector que es un vector que tiene tres y tongo más cuatro j tongo de ahí usted la primera pregunta que me haría me diría profesor entonces el u vector que era el vector unitario que en algunos libros lo utilizan como u y otros libros utilizan como una e por eso yo indico los dos estos son los vectores unitarios vector unitario entonces profesor el vector unitario como lo puedo obtener de acá y aquí le voy a decir entonces que me da dos segundos aquí voy a utilizar esta que está en blanco mejor el vector unitario habíamos dicho que el vector por ejemplo a iba a ser igual a la magnitud multiplicado por el vector unitario eso está aquí establecido deja pasar ahora puedo pasar el vector u el vector u es igual a la magnitud del vector u cuando tienen esas dos rayas paralelas dentro o sea cubriendo una letra eso es magnitud para muchos libros lo utilizan así recuerden que yo utilizo con sombra sin sombra pero muchos libros utilizan esto y es bueno que reconozcan los diferentes tipos de libros como van a usar el lenguaje y acá ese e lo observa como más ennegrecido es que está hablando de un vector el vector unitario es más acá dice si un vector unitario e y un vector u tienen la misma dirección podemos describir el vector u como producto de su magnitud y el vector unitario como e el a mayor vamos a dejar en silencio si no vamos a escuchar entonces acá tengo para obtener un vector yo puedo obtenerlo mediante el conocimiento de el de la magnitud de este ángulo y si lo multiplico por su vector unitario que el vector unitario lo único que me está entregando me está diciendo mira para allá va o para allá va o para abajo para arriba para el lado diagonal etcétera ¿por qué? porque él me entrega dirección y la a y esta letra la a es la magnitud y aquí es el vector en este ejercicio que usted nos está presentando hay algo que nosotros ya conocemos ya conocemos de alguna forma ¿verdad? y acá voy a bajar un poquito esto ahí voy a bajar acá para que no me moleste lo de arriba ahí sí esa es la dirección entonces aquí ya conocemos en este caso estamos ok con el vector aquí está el vector la dirección y la magnitud no la conozco no la conozco pero la magnitud la magnitud de un vector la magnitud de un vector se puede obtener de la siguiente manera de cualquier vector muchachos yo saco la raíz cuadrada la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado aquí tendría 9 aquí tendría 16 16 más 9 me da 25 la raíz cuadrada de 25 bueno la raíz cuadrada de 25 es 5 por ende si acá nosotros como vector hubiésemos tenido metro el resultado de su magnitud sería 5 metros ¿qué significa eso en sí en el mismo gráfico que observo acá? significa que el largo de este vector el largo de este vector son 5 metros profesor usted se equivocó y no eran metros eran newton entonces newton son 5 newton significa que la magnitud de fuerza de este vector son 5 newton independiente la unidad que está acá se va a trabajar de la misma forma entonces ya tenemos de esa manera la magnitud del vector entonces con eso esto lo voy a borrar porque ya no nos sirve sabemos que los libros identifican como vector unitario lo identifican como u como u con esa sombrita o como es así lo describen la mayoría de los libros como u o como es para que lo tenga claro ahora teniendo la magnitud conozco el vector tengo que encontrar solamente la dirección entonces de aquí yo puedo despejar puedo despejar esa dirección ese vector unitario eso es lo que voy a hacer voy a despejar el vector unitario y como lo despejo bueno voy a tener que el vector unitario a ver que de facto la sombra me es igual a nuestro vector nuestro vector dividido por la magnitud de ese vector ¿por qué? porque esta magnitud que está multiplicando al al vector unitario pasa dividiendo pasa dividiendo al otro lado por ende aquí tendría esto a entonces dice profe entonces tenemos que dividir un vector correcto los vectores se pueden dividir tendríamos e igual a 3 y tongo más más 4 j tongo ese es nuestro vector el vector a ahí está el vector a el vector a la magnitud a la magnitud es 5 entonces el vector unitario quedaría de la siguiente manera 3 dividido 5 creo que es no nos da 0,6 0,6 ¿qué estoy dividiendo ahí? estoy dividiendo el escalar ¿ya? pero el escalar de la componente x o la componente que acompaña al versor y estoy diciendo 3 dividido 5 no estoy dividiendo y dividido 5 estoy apuntando solamente a este escalar 3 dividido 5 y por lo mismo como no se vio influenciado en esta división ese y tongo mantengo el y tongo y tongo y tongo más ahí dice clarito más entonces más 4 dividido 5 porque ese 5 está dividiendo a todo el vector o sea divide a cada uno de los componentes si este vector hubiese estado en el espacio hubiese tenido probablemente 3 componentes y tongo j tongo k tongo bueno ese 5 tendría que haber dividido a la componente x haber dividido a la componente y debió haber dividido a la componente z ok y si desarrollo la división de 4 dividido 5 me da el valor de 0 8 0 8 y mantengo y mantengo el j j tongo j tongo j tongo y tongo y tongo y muchachos como estoy pidiendo un vector unitario un vector unitario necesariamente cuando hablo de un vector tiene que venir sí o sí con y tongo o con j tongo o con k tongo o una combinación de ellos pueden estar los tres sí correcto pueden estar los tres j tongo katongo y j tongo no en ese orden y tongo j tongo katongo entonces así vamos a ir teniendo un vector unitario que nos va a ayudar mucho más adelante más adelante yo creo que ya mañana lo vamos a utilizar en su plenitud ahora me daré el tiempo de leer lo que indica acá el vector unitario es simplemente un vector cuya magnitud es igual a 1 un vector unitario especifica la dirección entonces se recuerda ese 0,6 y tongo más 0,8 j tongo eso me está dando una dirección permite expresar en forma conveniente un vector que tiene una dirección particular si un vector unitario e un vector unitario e y un vector u tiene la misma dirección podemos describir u como el producto de su magnitud y les recuerdo que algunos libros utilizan como la magnitud indicado con esas dos líneas paralelas y el vector e aquí están haciendo esta multiplicación la misma multiplicación que yo hice allá arriba que dije usted tiene el vector a que va a ser igual a la magnitud a por el vector e exactamente lo mismo y aquí se hizo la división la misma división que desarrollamos allá al lado o sea en la parte anterior e yo ya he dicho bueno es el vector es el vector dividido por su magnitud ahí está lo mismo que aquí es esto vemos que al dividir cualquier vector cualquier vector por su magnitud se obtiene un vector unitario con la misma dirección acá tengo tengo mi vector u que inicia en este punto y termina acá tiene esa dirección y esto es su magnitud este es el valor el valor de cuántos metros o la cantidad de fuerza etc y el vector unitario está acá en el interior es más yo podría decir que el vector unitario es este con otro podríamos decir que el vector unitario está aquí ¿no? ¿el vector unitario podría estar en otro lado? correcto podríamos dejarlo acá ¿podría estar en otro lado? correcto podríamos dejarlo acá pero se pasó no importa porque este vector unitario indica la dirección y si ese vector usted lo proyecta y si ese vector u lo proyecta usted podría encontrar ese vector unitario en cualquier línea de la proyección de este vector tanto hacia arriba como hacia abajo tanto hacia la izquierda como a la derecha es un tema no menor esa información que le di para poder resolver algún tipo de ejercicio que viene más adelante recuerde la ley del seno recuerde la ley del coseno la ley del seno me indica que para cualquier tipo de triángulo cualquier tipo de triángulo no tiene por qué ser un triángulo rectángulo no cualquiera yo puedo usar la ley del seno y la ley del coseno que me indicaba la ley del seno aquí que sería el largo de un lado por ejemplo démosle valor a este largo digamos que esto es igual a 52 52 52 52 52 disponible para poder hacer algunos cálculos y ve que es otro lado que es otro lado que es otro lado me dice que es de 76 ¿ya? a no me entregan el valor de a no me entregan el valor de b y me dicen que c que es un ángulo es de 140 grados para mí es una incógnita c es una incógnita c para mí es una incógnita el ángulo b y es una incógnita el ángulo a tengo tres incógnitas y aquí muchachos en este ejercicio usted tiene que ver con qué va a empezar con la ley del seno la ley del coseno quizá al principio podría equivocarse y comenzar con con algo y se podría caer y podría decir pucha no vuelvo no encuentro este resultado pero si no encuentra avance después se va con la ley del coseno entonces imagínese que usted dice ya voy a usar la ley del seno a ley del seno aquí obviamente era mejor usar esta pero vamos a partir desde por ejemplo nos hayamos equivocado que tengo tengo que a profesor a ya no es a ahora es 52 bueno ponemos 52 dividido por el seno del ángulo que de alguna manera me proyecta este lado a y esa es esa proyección lo que tenemos que ver acá es el seno de a o vamos a llamarlo alfa para diferenciar entre a y a minúscula alfa pero sabemos que este va a ser alfa igual aquí tengo una incógnita ojo una incógnita me dice que después ocupe B ah B ya lo tiene es 76 76 dividido por el seno del lado del ángulo que proyecta al lado B o sea ese profesor perfecto sería entonces el seno de B pero vamos a decir el seno de B ¿ya? aquí una ecuación tengo una ecuación tengo dos incógnitas no puedo resolver nada con esto ¿ya? solamente dejaría uno en función de otro así que no nos sirve ese de todavía igual el lado C este es el lado C su incógnita bueno lo llama lado C dividido por el ángulo que lo proyecta S profesor ya conocemos ese ángulo ah genial 140 grados ya que usted ¿qué tendría que hacer? para resolver esto usted tiene que ir tapando dice tengo una ecuación no esta no me sirve porque tengo una incógnita y otra incógnita no voy a llegar a nada se tapa esa y dice aquí lo mismo el profe habló ya de esto acá tengo 52 conocidos alfa no lo conozco c no lo conozco vuelvo a tener bueno no me sirve esta ley del seno para iniciar este trabajo no sé lo de no que lo descarte sino que lo voy a dejar ahí ¿no? un momento detenido y en caso de que yo llegue a conseguir el valor de c o de alfa o de gamma o de beta porque gamma lo conozco o de beta ya puedo reemplazar en la ley del coseno ahora desarrollamos la ley del coseno la ley del coseno ¿qué tengo en la ley del coseno? ojo aquí es muy importante para darnos cuenta si vamos a utilizar la ley del coseno es ¿qué ángulo conocemos? si yo no hubiese conocido este ángulo y hubiese tenido por ejemplo el valor de este 45 grados ¿no? y este era mi incógnita y este es mi incógnita y este es mi incógnita tendría que haber partido con este y aquí cuando tenga eso un ángulo y un lado que están alineados ¿no? parta con la ley del seno pero cuando pase esto como por ejemplo esto que conoce que conoce un lado pero no conoce el ángulo conoce un lado pero no conoce su ángulo conoce un ángulo pero no se conoce el lado lo mejor es iniciar con la ley del coseno ¿ya? y acá reemplazamos digo C bueno C es mi incógnita C es mi incógnita no la conozco pero conozco el ángulo que proyecta si lo conoce ah o sea conoce este valor sí y obviamente también conoce el lado A conoce el lado E ah perfecto puedo llegar a un resultado ahí tendríamos la raíz cuadrada de A o sea de 52 al cuadrado más 76 al cuadrado menos dos veces 52 por 76 multiplicado por el coseno de 140 grados los que se recuerdan de trigonometría debe recordar debe recordar que el coseno de un ángulo superior a 90 entre 90 y 180 grados le va a dar un valor negativo el coseno de 140 grados le va a dar un valor negativo y como aquí está negativo todo esto se transforma en un valor positivo por si acaso y si esto lo llevamos a la calculadora y si usted ya lo hizo me podría avisar la raíz cuadrada abro paréntesis 52 al cuadrado más 76 al cuadrado eso después es bueno que desarrollemos este ejercicio en en el Excel ojo acá recuerde siempre y el típico error que cometen muchos que su calculadora no está en DEG sino que está en en radianes no está en deGrid sino que está en radianes así que ojo ahí porque eso le lleva a que todos los resultados de su certamen podría estar todos errados y acá el resultado que me dio a mí por lo menos ahí si alguien le dio un resultado diferente me lo indica y así vuelvo a asegurar esto y si le dio este valor también me avisa un dedito para arriba entonces resolviendo esto nos da que el valor del lado C es de 120 56 gracias Felipe dice don Felipe que también le dio 120 56 entonces aquí lo vamos a dejar establecido C igual a 120 56 voy a borrar esto voy a borrar esto y voy a bajar la ley del seno para también usar la ley del seno y así usamos la ley del seno y la ley del coseno antes de eso alguien me va a decir profesor ¿qué pasa si A fuera nuestra incógnita puedo usar la ley del coseno sí pero aquí cambiaría usted diría que sería B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C y en vez de coseno de C sería coseno de alfa ¿puedo hacer lo mismo con B exactamente lo mismo solamente que voy cambiando obviamente los lados ahí estaría trabajando con A y con C en vez de coseno de alfa sería coseno de beta por si acaso si tienen dudas o o no entendieron no entienden algo me lo indican de inmediato porque de repente yo obviamente si no dicen nada pienso que lo entendieron espero que así vaya siendo voy a tomar este valor ¿no usted siempre va a dar un un número positivo con la ley del coseno? sí ¿por qué? y con la ley del coseno también le va a dar un valor positivo porque estamos buscando lados usted aquí va a trabajar buscando de alguna manera como dimensiones va a estar buscando una distancia y las distancias son positivas solamente que cuando digamos un vector un vector puede ser negativo positivo pero estas distancias del triángulo van a ser todas positivas profe me dice Jonathan me dice profe en radianes hay que tener la calma no 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 todo al revés en radianes por nada del mundo ojo ahí don Jonathan por nada del mundo en radianes es más cuando trabajemos en el Excel tenemos que agregar una cosita al Excel porque no una cosita una función una función para que te entregue los valores en grado porque el Excel te entrega los valores directamente en radianes pero ahí hay una función que uno utiliza para que te lo entregue en en grado entonces muchachos para poder resolver esto tal como le indiqué delante usted podría decir ya voy a buscar alfa si yo me olvido de esta dejaré y tendría entonces que hacer la siguiente ecuación tendría ese 52 lo voy a mantener ahí ese 126 lo voy a pasar para el otro lado va a pasar dividiendo ¿por qué? porque yo quiero obtener este valor yo ando en búsqueda de el seno de alfa entonces voy a hacer esto aquí voy a dejar el seno de alfa y voy a despejar todo para allá aquí me quedaría 52 seno de 140 el seno de 140 es positivo ¿ya? cualquier ángulo entre 0 a 180 el seno de ese ángulo va a ser positivo va a ser positivo y aquí tengo que bajar el 120 coma 56 y aquí muchachos vamos a trabajar con unas 4 cifras significativas así que tendríamos 52 multiplicado por el seno reviso nuevamente mi calculadora don Jonathan si mal no recuerdo si don Jonathan Zamora reviso la calculadora veo que está en deja sería 52 por seno de 140 cierro paréntesis y divido y divido 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 aquí está dividido 120 punto oh 120 punto 56 y el resultado que me dio es 0 coma dos siete siete veinticuatro veinticuatro igual al seno seno de alfa y ahora despejo alfa y ahora despejo alfa y aquí me quedaría como seno a la menos uno seno a la menos uno de cero dos siete siete veinticuatro este es un cero por si acaso no se vea un cero y eso es una comita entonces por lo menos en mi calculadora sale un botón que dice INV invertir ahí pongo seno a la menos uno que aparece el mismo símbolo seno a la menos uno de cero punto dos siete siete veinticuatro y alfa y alfa en definitiva tiene tiene un ángulo de dieciséis coma cero nueve grado puede hacer exactamente el mismo procedimiento y se lo dejo a usted para encontrar beta lo voy a hacer despejándolo de inmediato nosotros ahí tendríamos setenta y seis por el el seno de ciento cuarenta dividido ciento veinte punto cincuenta y seis a este valor a este valor le saco el seno a la menos uno de cero cuarenta cincuenta y dos cero cuarenta cero cuarenta cuarenta cincuenta y dos y beta más menos beta el resultado de beta es de veinti tres coma nueve alguien podría decirme mi profe mejor en vez de volver a hacer esta 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 ecuación y en estar despejando sacándose la menos uno ponga ciento ochenta menos ciento veinte punto cincuenta y seis no 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 es ciento veinte menos ochenta es este ciento cuarenta son los ángulos ciento cuarenta y le resta los dieciséis también punto cero nueve y ahí el resultado es el mismo ¿por qué? porque recuerde la suma de todos los ángulos al interior de un triángulo es ciento ochenta si usted suma todos los ángulos internos el triángulo le va a dar ciento ochenta si usted a eso le resta ciento cuarenta que ya lo tiene el ejercicio le indicaba y le resta lo que le dio acá en alfa dieciséis coma cero nueve el resultado le va a dar veintitrés veintitrés coma nueve grado que justamente este valor de beta que justamente el valor que yo lo había obtenido despejando esto no va a llegar al mismo resultado obviamente así que no hay problema en qué tipo que van a usar ya entonces a continuación vamos a hacer un ejercicio hay una pregunta deje revisar la pregunta dígame me escribió ¿cómo puedo cambiar la calculadora? ah ¿cómo puede cambiar la calculadora? algunos tienen un ¿cómo se llama? una tecla que sale mod mod le va en la pantallita probablemente le van a aparecer algunas preguntas si es que lo quiere de forma normal si quiere exponencial o científica pero también en alguna parte le va a preguntar si lo quiere rat y va a aparecer probablemente un uno dos si lo quiere dej y ahí usted pone dos otros creo que chif chif debe aparecer por ahí y ahí puede hacer el cambio de la calculadora busque ahí siempre busque esto el deja y si no lo encuentra busque la 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 marca de su calculadora y en youtube está todo ah lo encontró muy bien genial entonces aquí tenemos dos ejercicios tal como se los comenté vamos a hacer estos ejercicios en un excel entonces voy a cómo podemos ver esto para que no me moleste aquí voy a correcto para acá no me moleste igual por aquí por aquí no molesta tanto voy a sacarlo una foto de la pantalla y voy a dejar de compartir voy a abrir un excel excel por mientras que se está abriendo el excel aquí voy a cerrar algunas cosas no voy a cerrar nada no sería mucha página abierta acá voy a cerrar algunas páginas de internet ahora se abrió excelente y pego lo que había traído por mientras comparto el excel para ustedes aquí está voy a citar esta cosa porque lo demás y copiar abro la hoja 2 lo pego y después en la hoja 2 hacemos el ejercicio entonces aquí 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 y cortamos acá y las dos fuerzas P y Q actúan sobre el perno A punto determine su resultante así así eliminamos esto y queda solamente ahí perfecto y esto para acá entonces este va a ser nuestra pregunta aquí está nuestra pregunta entonces cuando trabajamos con excel lo primero que vamos a desarrollar vamos a generar los datos datos van a estar aquí nuestros datos los que vamos a usar para este ejercicio por ejemplo un dato importante es el valor de P es el valor de Q el valor de P es 40 y no en la misma celda no la dejan en la misma celda obviamente sino que en la otra celda ponen la unidad Newton después vamos a operar con este con este valor acá tengo 60 N estos son los datos de fuerza después pongo acá ángulos tengo el primer ángulo de 20 de 20 grados igual y aquí pongo 25 grados ojo que probablemente vamos a usar más la suma de 20 más 25 para hablar del ángulo que acompaña a Q pero ahí pongo después 20 más 25 o si no usted que dice ¿sabe qué? déjeme al tiro hagamos una suma y nos ponemos acá ¿no? entonces aquí voy a poner como una referencia que este es el ángulo con respecto al valor de P ¿no? y este es el ángulo con respecto al valor de Q ¿no? ¿por qué muchachos yo le le explico con de esta manera también con el Excel porque yo les dije acá usted si usted desarrolla bien este Excel en el en el en el en el usted lo puede desarrollar lo puede utilizar ¿no? utiliza su su Excel el que desarrolló usted ¿no? entonces ah mira el profe envió un ejercicio y es muy parecido al que hicimos puedo utilizar este Excel ¿no? entonces le va a servir el desarrollo entonces podríamos desarrollar este ejercicio de dos formas por la ley del paralelogramo por la construcción triangular ¿no? es más voy a dejar este ejercicio para que cuando veamos la la forma cartesiana va a haber la diferencia de rapidez para resolver este ejercicio y se va a dar cuenta que es un poco más lento pero para este caso en el caso 1 vamos a hacer construcción construcción triangular ¿ya? esa metodología vamos a utilizar entonces para eso por el poquito de ¿dónde salen ustedes? ¿dónde más? vamos aquí ahí está entonces vamos a rayar para indicar cómo se resuelve este ejercicio yo aquí tendría mi eje no lo dejemos rojo dejemos el eje en azul tengo mi eje mi eje tengo mi eje x muchachos en este en este caso yo desarrollé mi eje mis ejes dándole más espacio al primer cuadrante porque yo sé que la resultante va a ir en este cuadrante porque si tengo los dos vectores que están actuando en este cuadrante lo lógico es que el vector resultante esté en este mismo cuadrante es más yo aquí ya podría decir que el vector resultante va a estar por aquí más cercano a q ¿por qué más cercano a q? porque el valor de q es más alto que el valor de p como vector ¿ok? solamente por eso entonces tengo que hacer una suma una suma vectorial que tengo que sumar p más q ambos vectores para obtener un vector resultante ¿no? así obtendré mi vector resultante descargando el primero segundo y se cerró una vez el año que estaba molestando y me genera ahí sí ahora vuelvo ahí sí voy a borrar esa línea que dejé por aquí y hasta acá ahí sí entonces me dice que es q o sea primero es p entonces vengo recuerde que el ángulo que se forma acá en el eje x entre el eje x y el vector p es apenas de 20 grados lo voy a dibujar aquí 20 grados ahí está de 20 grados y una magnitud de 40 ¿qué nos decía la construcción triangular? no sé por qué se borró aquí decía construcción triangular parece la onda pasa a llevar construcción triangular ¿ya? entonces voy a dar algunas indicaciones de esto sé que una magnitud es de 40 40 newton el otro aquí es de 20 grados de 20 grados ¿ya? había dicho que este era voy a dejarlo como p ¿ya? y posteriormente eso ah miren voy a hacer algo más más lógico me voy a tomar desde aquí mismo voy a hacer esto voy a tomar acá el vector p ¿ya? y como puedo arrastrarlo lo arrastro y me queda más preciso ¿ya? y voy a hacer exactamente lo mismo ¿ya? con el vector q me posiciono acá lo llevo acá lo busco con esta selección y como es construcción triangular donde termino este vector comienza el otro excelente ¿ya? y genero información acá lo que suele usted tenía 20 grados perfecto ¿ya? luego voy a generar un pequeño eje de referencia un pequeño eje de referencia para indicar algún ángulo que me está faltando aquí este ángulo señores y señoritas ¿dónde estaría entonces el vector p? bueno profesor usted dijo que ese era el vector p entonces obviamente este va a ser el vector q porque esto está diciendo p más q correcto ¿y el ángulo de 20 grados? sí profesor lo tiene ahí muy bien muy bien ahí 20 grados ¿y este ángulo de cuánto es? ah profe usted tiene que sumar entonces 20 más 25 correcto entonces acá tengo el ángulo de 45 grados de 45 grados y finalmente ya que tengo esas dos información y no hay más vectores que sumar yo tomo acá no lo tomo muy arriba lo tomo ahí 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 sí y llego hasta aquí justamente y a esto le llamo el vector r ojo que este era el vector p este es el vector q ¿y qué tenemos? en este instante tenemos un triángulo ¿ya? un triángulo profesor tenemos que resolver mediante la ley del seno o coseno correcto por ahí va la respuesta de esto ¿ya? entonces como muchas veces la trigonometría cuesta un poquito más y lo entiendo voy a sacar ese para que no moleste en este ejercicio en este ejercicio la clave la clave está en reconocer algunas algunas cositas que tenemos ¿ya? por ejemplo yo conozco este lado muchacho ese lado va a ser p y vamos a decir que tiene un largo de 40 ¿de 40 qué? 40 newton pero vamos a hacer un triángulo ¿ya? de dimensiones esas dimensiones realmente van a ser fuerzas las cargas que tenemos acá de p y de q ¿no? entonces ahí vamos a tener el lado ¿conozco p? conozco entonces ese lado ¿no? conozco que es de 40 ¿conozco este lado? sí profesor como usted lo está haciendo referencia sería q correcto sería q tendríamos q a e ¿conozco este lado? no profesor es el de incómodo ah ya lo dejo sin saber no conozco eso entonces tengo que la magnitud de r no la conozco ya bueno conozcamos algún ángulo ¿puedo conocer este ángulo muchachos? ¿no? es más lo que estoy preguntando es si puedo conocer este ángulo que dibujé aquí miren ahí ese ángulo ¿no? en este instante en este instante me es imposible conocer ese ángulo porque alguien podría decir profesor no, no es tan imposible usted está equivocado mire tome 25 tome 25 y dividalo por 2 ¿cuánto sería 25 dividido por 2? 12 o más 5 exacto entonces aquí usted va a decir que este ladito es de 12 como 25 grados y este ángulo es de 12 como 25 grados y ya tiene ese lado no no lo puede hacer así le voy a decir yo de inmediato ¿por qué? porque ese vector se recuerda una palabra que le enseñaron probablemente en la enseñanza media le hablaban de la bisectriz y esa bisectriz daba dividía estos estos dos ángulos o dividía este ángulo precisamente el de 25 en 2 pero en 2 partes iguales en cambio aquí no son 2 partes iguales porque este vector P es más pequeño que el vector Q entonces su vector resultante va a estar más pegado para acá y eso no lo conozco en este instante así que olvídese de eso no lo puedo obtener a partir de eso ya profesor me convenció no lo puedo utilizar así pero dígame ¿cómo lo puedo utilizar? por si acaso yo hablo mucho solo así que es una forma que que trato de de que como usted es más difícil que vaya haciendo preguntas por este mismo sistema yo me hago la pregunta ahora si usted tiene otra pregunta que yo la tengo por favor indíqueme la de inmediato no es que esté loco sino que mi tipo de forma de hacer la clase entonces usted me dijo que no sabía cómo desarrollar yo le voy a decir mire aquí está la clave justamente ahí está la clave de todo en esa parte nosotros vamos a poder resolver este ejercicio y lo primero que voy a hacer voy a decir mire genera acá ahí recuerde que este eje es paralelo al eje voy a dibujar de inmediato aquí nuestro eje x nuestro eje y este va a ser nuestro eje x prima prima y nuestro eje y prima entre el eje x y el eje y ¿qué ángulo tengo? usted tiene un ángulo de 90 perfecto 90 90 ¿qué más tengo? profesor usted aquí usted podría saber ese valor ese valor lo va a conocer ¿por qué? ¿se acuerda de la primera clase que le dije que usted tiene que ver triángulo donde las demás personas los demás mortales no ven triángulo bueno aquí el momento aquí voy a hacer lo siguiente después borro este triángulo pero aquí usted tiene otro triángulo otro triángulo desde aquí hacia abajo y hacia y hacia el lado ahí usted tiene un triángulo y ese triángulo es un triángulo rectángulo y ¿dónde está ese ese rectángulo? profesor ese rectángulo está aquí 90 por ende si tiene usted un triángulo y tiene 90 y tiene 20 ah profe lo mismo que hizo delante diga que la suma total son de 180 le restan los 90 nos quedaríamos en 90 le restan los 20 quedamos en 70 bueno ese 70 es el ángulo que tiene que ir aquí ah perfecto ahora voy a borrar esto para que no nos confundamos entonces el ángulo que hay aquí es de 70 grados bueno puedo sumar ¿qué voy a sumar? se recuerda que yo les dije ojo que aquí está la pillería acá ahí está la pillería de todo para resolver esto bueno diga 45 más ¿cuándo? ¿sí? ¿entendos? ¿sí? por algo lo estamos haciendo en éxito acá vamos en éxito digamos acá tengo una función tengo los 45 que es este valor ¿ya? recuerde que ese ángulo más 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 los 70 y ese 70 profesor ese 70 usted lo puede declarar como los 90 grados que le faltaban menos este ángulo de 20 ¿por qué lo hago así? porque en caso de que usted vea este ejercicio lo tenga y hay un ejercicio muy parecido en vez de 20 sea 40 o en vez de 20 sea 32 ah solito se va a cambiar ¿qué me está faltando aquí? más 90 justamente este ángulo que está acá ese 90 menos F7 que es ese 20 está dando este ángulo y el resultado son 205 entonces muchachos vamos a dar un valor una letrita acá y a este le vamos a llamar gamma gamma entonces yo ando en búsqueda de gamma gamma es una de mis incógnitas más importantes acá gamma ¿cómo obtengo gamma? no fue usted hizo como un círculo yo recuerdo en la escuela que en algún momento me dijeron de un círculo unitario si yo iba de aquí para acá tenía 90 si yo iba de aquí para acá tenía 180 uff tenía 180 si yo iba de aquí para acá tenía 270 y si daba la vuelta completa era de 360 es más típico cuando alguien dice no, si esta vez sí que me pego un cambio me voy a pegar un cambio de 360 grados oye, ¿cómo se va a volver al mismo lugar? no exactamente cuando decimos una vuelta de 360 grados es que estamos dando la vuelta completa quedamos en el mismo lugar o sea ese personaje no va a cambiar va a seguir siendo el mismo así que no le creas está tratando de engañar y ¿cómo borro ese puntito? ya después lo borramos entonces tendríamos 360 menos este esa era la suma de 45 de 90 y 70 perfecto y como les dije imagínense que un ejercicio ese 20 fuera 15 bueno, 15 ¿qué pasaría ahí? cambia al tiro ¿no? entonces volvamos atrás ahí están 90 perfecto ¿no se cambió cuando dice el cambio? a ver 10 ¿por qué no está cambiando? ah es que no cambia porque como bajo bajé 10 también bajo este pero imagínense que este se mantuvo con el 45 ahí sí como estaban ahí tiene que revisar si este baja a 15 ¿cuál es el valor de este? y ahí también tendría que variar este pero está vinculado eso es lo importante que quedó vinculado entonces este puntito no sé cómo salió y tiene ahí está lo vi lo elimina entonces este es el ángulo gama profesor ahora con el ángulo gama se parece mucho a ese triángulo que nos dijo delante ese triángulo que que nos comentó que tenía la ley del seno y la ley del coseno correcto ¿no? y aquí ¿qué tenemos? con los colados es más voy a hacer este triángulo afuera para que quede más claro vamos a hacer un triángulo vamos a hacer un triángulo tratando de que se parezca entonces tengo ahí r voy a tratar de exagerar un poco estos lados para que sea más fácil de observar ahí ese lado ese triángulo tenemos ¿y qué lados conozco? conozco este que era de 60 conozco este que era de 40 profesor usted conoce este ángulo de 155 perfecto y esto no lo conoce no hay que buscarlo alfa no lo conoce lo necesita lo vamos a necesitar ¿sabes para qué? lo vamos a necesitar para darle la dirección porque vamos a decir que el resultado de 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 este nuevo vector de este vector resultante tiene una magnitud de x y tiene una dirección de ¿ah? y eso le vamos a indicar el ángulo para encontrar la dirección entonces tenemos este triangulito si alguien tiene mala memoria este sería el lado A este sería el lado B y este sería el lado C en nuestro triángulo que vimos anteriormente ¿ok? entonces ahora ya solucionar esto y digo R ¿qué es eso? ley del coseno coseno ¿ok? ¿qué tenemos acá? recuerde tanto su calculadora como su calculadora R igual ¿ok? no voy a dejar más acá este R a este lado para que se entregue de inmediato el resultado ¿ok? ¿qué tenemos acá? R igual le habíamos dicho ah déme dos segundos para que quede más claro porque usted va a ver de repente solamente anotaciones aquí y R sería la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 60 al cuadrado menos dos veces por 40 por 60 y por coseno de gama de 55 ¿ya? eso es lo que tenemos y esto que tengo acá tengo que plantearlo aquí en mi ex entonces volvemos profesor dígame antes que avance podría clickear el 205 y 155 el 155 me queda atrasado ¿ahí? sí ya este ese valor me da la suma de este ángulo de 45 me está dando la suma de 90 ahí está el 90 este F9 es 45 y este 90 menos F7 es ese ángulo de 70 grados ¿por qué? porque en caso de que cambie este valor va a quedar ajustado de inmediato ese 70 lo sacamos porque aquí yo tengo un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados conocíamos este lado de 20 y entonces dijimos bueno ya tengo 90 tengo 20 ¿cuánto me falta para llegar a 180? me falta 70 eso es 70 ojalá que se confundió y dice profe no entiendo eso bueno ese valor es 70 así de simple y esto y esto es 360 que es la suma total del ángulo completo ¿no? menos el ángulo completo asociado a a este que aquí partiríamos estamos haciendo esto aquí 90 180 270 360 eso mismo pero acá estoy haciendo esto ¿ya? entonces ese 155 va a ser 360 menos el resultado que me dio acá arriba de ahí viene ¿ya? entonces para la ley del coseno tengo que llevar esta ecuación que está acá al Excel entonces parte con una raíz entonces raíz ¿ya? ahí está la raíz le dice devuelve la raíz cuadrada de un número perfecto eso es lo que busco la raíz cuadrada y ahora paréntesis ¿ya? y a mí me gusta asegurarme y siempre trabajo con otro paréntesis más por si acaso ¿no? en total después cierro dos veces así que no hay problema le dice que el primer lado es 40 pero profesor no ponga 40 usted tiene esa información aquí y usted dijo que la quería que quedara todo vinculado ¡ah! verdad pongo ese valor es como un techito como no sé el nombre real de ese de este elemento no voy a averiguar cómo se llama este pero eso me dice a mí que va al cuadrado ¿ya? profesor sabe que no encuentro ese ese signo bueno diga que F4 lo va a multiplicar ahí dos veces eso es al cuadrado está multiplicando 40 por 40 lo vaya a poner por 2 porque usted dice ¡ah! como el cuadrado lo multiplico por 2 no, eso está multiplicando por por el valor de 2 aquí lo que tenemos que decir que es 40 al cuadrado ¿no? 40 al cuadrado por si no lo encuentran lo voy a tomar control C y lo voy a dejar en el chat y en el chat se los pego y ahí lo pueden tomar copiar y pegar en el hexa ¿ya? entonces tengo F4 y ahí tengo que poner 2 porque estoy elevando al cuadrado si yo pongo 3 estoy elevando al cubo si pongo 4 estoy elevándolo a 4 ¿ok? más 60 ¡ah! acá tiene 60 60 nuevamente ¿no? ¿yo cómo realizo eso? pongo al más control y más una en el teclado aparece justamente ese signo es como ese techito luego aquí lo aprieto hago espacio o pongo el 2 ¿no? y me sale de inmediato ese valor menos menos 2 veces ahora es 2 veces 2 veces multiplicado 40 por 60 voy a mover un poquito esto para que me quede espacio para lo que viene y todo eso multiplicado por el coseno aquí está el coseno de este ángulo muchachos si yo llego ahí cierro todo cierro todo la pongo el ¿ya? mire el valor que me da 86 ¿no? 82 y ahí nos vemos enfrentados a un error garrafal ¿ya? porque el el Excel ¿ya? toma en consideración que el ángulo que le estoy dando yo de coseno ¿ya? de 155 lo está tomando ¿ya? como radianes le está entregando un valor en radianes y yo le dije que no quería eso de radianes ¿no? yo quería que esto fuese en deja y el resultado correcto es 97 72 entonces tengo que solucionar ese problema una de las formas que yo puedo solucionar ese problema es este valor ¿verdad? eh lo multiplico entonces me está entregando el valor en radianes lo multiplico por 180 grados y lo divido por pic cuando yo hago esto de multiplicar por 180 grados y lo divido por pi lo estoy multiplicando por un 1 ¿ya? eh denme dos segundos para después dejarle la 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 fórmula ahí ¿ya? yo desde aquí hasta acá tengo 90 grados hasta acá tengo 180 grados o sea aquí tenía 90 grados esto es 0 grados pero también puedo dejarlo en radianes esto es 0 radianes este es pi medio radianes y este acá es pi entonces si yo digo ah 180 dividido pi si lo resuelvo esto me va a dar igual a 1 o sea yo estoy multiplicando ahí por un valor igual a 1 ¿no? y esa es la forma que yo puedo resolver este ejercicio para no tener problemas y que no me lo entregue el resultado en en radianes aquí me lo está entregando en DEJ en DICUIT ¿ah? y ahí está lo que multipliqué ¿ah? lo que multipliqué fue esto ¿ah? que se recuerda decía que el coseno entregaba un número en radianes en coseno de un número en radianes y yo con esa reparación se lo entrego entonces el resultado en DICUIT bueno espero que no me hayan quedado con duda ok voy a poner el ENT y voy a poner ahí está nos vamos a mover para acá nuevamente ¿ya? ya que tenemos esto eh ah profesor falta ese ángulo que me habló delante que es ese alfa bueno busquemos alfa alfa ¿no? no lo busqué ya busquemos alfa hagamos la pega completa le voy a insertar me voy a símbolo tengo que sacar ese igual ahora me voy a insertar me voy a símbolo y aquí tengo mi alfa ahí está alfa insertar cerrar igual ahí estamos y lo dejamos hacia al ladito y acá ¿qué tenemos que hacer? tendríamos ahora voy a ah voy a borrar esto de acá esto me está en este instante estaría de más estaría de más y desarrollo entonces la ley del seno yo aquí necesito solamente alfa entonces como necesito solamente alfa voy a decir ya tiene que ir acá el alfa es el que ando buscando perfecto pero arriba ah arriba ponga este valor por eso porque alfa es la proyección de este lado hacia 60 correcto 60 igual busque un lado y un ángulo que conozca no se ponga a utilizar este si este no lo conoce usted conoce ese ah perfecto como conozco eso digo seno de 155 y cuál es su lado AR AR usted ya lo tiene pero usted sabe que es 97,72 en este caso y ahora lo llevamos acá lo más fácil en primer lugar es de encontrar por ejemplo el seno lo primero que vamos a hacer va a ser el seno de alfa y cómo encuentro el seno de alfa despejando despejo esto y cómo despejo esto digo ah bueno primero le va a quedar el 60 60 si busco 60 acá va a tener que multiplicar por el seno de 155 porque este seno de alfa se va a ir para allá porque este seno de alfa se va a ir para acá ese despejo es lo que estamos haciendo se pone seno y se pone seno ¿está? seno de 155 pero no voy a poner 155 sino que voy a ir a buscar este ángulo que le llamamos el ángulo gamma que ya lo tenemos pero si recuerde multiplique por 180 y divídalo por pi y en Excel uno pone pi así lo escribe y lo cierra en paréntesis ¿eh? entonces nos faltaría que todo esto quedara dividido por 97,72 ah el resultado que nos dio anteriormente ahí está entonces recuerde confirmarlo con su calculadora ¿ya? para que se fije si los valores que usted está tomando en Excel fue necesario agregar ese 120 dividido por pi ¿ya? a medida que usted va avanzando se va a ir dando cuenta que ya maneja de que nunca se olvida de poner esos valores ¿eh? en este caso ya nos está dando un valor ¿eh? exacto pero ahora necesito voy a copiar esto control C control B y aquí A seno A seno el A seno me devuelve entonces el arco seno el arco seno de este valor pero ojo aquí también tengo que ahora seno de 0 25 96 aquí lo mismo yo estoy dando solamente este valor otra forma muchachos recuerda que aquí estoy entregando un número para el sistema para el Excel estoy entregando un número en 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 radianes otra fórmula es que yo aquí adelante de la de la seno que me entrega el arco seno o sea el seno a la menos 1 yo puedo poner grados y cierro con paréntesis y me da el valor en grado tenemos esas dos opciones multiplicamos por pi o sea por 180 dividido por pi o ponemos antes el grado hay consulta sí este es el último ejercicio Camilo así que puede puede ya retirarse ya terminamos vaya nomás a la otra clase entonces recuerde tenemos acá yo en este caso utilicé 180 por pi y lo que yo yo aquí no estaba buscando el seno yo no estaba buscando el seno de alfa sino que estaba buscando alfa entonces después dije ah para obtener alfa despejo el seno seno de la menos 1 y en este sistema en el Excel se utiliza el A seno el A seno que está aquí él me entrega entonces el inverso en el seno pero como quiero que me lo entregue en grado y no en radianes le agregué grado adelante o si no hubiese tenido que multiplicar acá ese N8 por 180 dividido por pi y como resultado final y como resultado final el resultado final entonces R va a ser igual a 97.72 Newton con una dirección dirección de dirección dirección ¿cuál es la dirección? profe ponga los 15 ojo no es solamente los 15 esos 15 es el ángulo que está aquí hay que sumarle hay que sumarle hay que sumar hay que sumar estos 20 grados ahora entiendo profesor porque usted está tomando la dirección del nuevo vector correcto yo aquí me olvido me olvido de lo que teníamos acá porque por algo estoy hablando de la resultante ya desaparecen los otros vectores y me quedo con la resultante y yo necesito saber cuál es este ángulo y este ángulo va a ser 20 más alfa más alfa este alfa que está acá recuerde que aquí usted tenía 20 grados entonces el resultado final va a ser 35 0,04 y aquí usted lo describe justamente acá la dirección la dirección entonces va a ser los 20 más los 15 o sea 35 0,04 grado ahí tiene el resultado final voy a borrar todas estas cositas que deje para que pueda quedar con un color más claro aquí y aquí dejamos el resultado final con un color amarillo entonces ese es el ángulo que tiene el vector resultante hay dos preguntas profe en este caso no era necesario conocer el tercer ángulo no en este caso no era necesario el tercer ángulo Camilo Parada me dice contraseña control no no lo entendí Jonathan me pregunta en el certamen se deberán hacer los cálculos en Excel o como desea usted don Jonathan no debe restrictivo que use el Excel realmente yo se lo enseño en Excel porque para mí se le va a ser mucho más fácil desarrollar varios ejercicios en Excel por un tema de que ya no va en que usted se vaya a equivocar en poner un dedo en la calculadora es como usted da mayor visibilidad del desarrollo porque te indica de inmediato qué ecuación arriba entonces puede ir viendo de inmediato don Francisco Rojas me dice no entendí cómo sacó la dirección ya perfecto no 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 solvamos de inmediato eso teníamos teníamos recuerde elegí a referencia teníamos elegí a referencia teníamos dos vectores dos vectores tenemos dos vectores un vector P y un vector Q el vector Q era un vector más grande que el vector P porque uno era de 20 y el otro era de 40 y a nosotros en este ejercicio nos pedían ya usted tiene que encontrar el nuevo vector resultante y ese vector resultante tiene la función de que va a aglomerar ambos vectores y lo va a dejar solamente en uno por eso es una suma y por lo mismo la suma de dos vectores me entrega un nuevo vector y se reemplaza al otro dos ok partiendo por ahí acá sabíamos que teníamos un ángulo de 20 grados me lo dice la figura y este 25 más 20 o sea 45 es el ángulo de este vector del vector Q ese 45 yo podría decir bueno para acá también tengo 45 grados en la mitad ok pero yo tengo que entregar la respuesta asociada a la dirección del vector R del nuevo vector y siempre tenemos que entregar la respuesta con respecto al eje X en este caso positivo o el eje X negativo si el vector hubiese quedado para acá no es el caso entonces yo tengo que encontrar el ángulo que se genera vamos a usar otro color verde tengo que encontrar el ángulo que se genera desde el eje X hacia R ese es el ángulo que yo tengo que encontrar y este ángulo no lo tengo pero en el desarrollo que fui avanzando encontré un ángulo que dije oh mira este me podría servir justamente el ángulo alfa que se daba entre este vector P se recuerda que aquí tenía usted un vector P con el vector R ese era ese triangulito que hicimos en un momento dijimos este era ángulo alfa este era el valor de P este era U y este era R y acá es ese 20 grados por ende cuál es el ángulo que direcciona al vector R es el ángulo que parte en el eje X hacia arriba por ende va a ser la suma de 20 más 15,04 por lo mismo el resultado que yo indique acá va a ser 20 más 15,04 ¿lo entendió un poquito mejor don Francisco? perfecto ahí se entendió Oscar ahí se entendió Francisco ahí para eso estamos normalmente en la primera no se entiende muy bien porque están como pendientes de ver las ecuaciones pero después una vez que se lo vuelva a explicar ya les queda más claro así que ahí en el seno dividió por 180 en el Excel deje borrar todas estas notaciones ¿en qué seno? acá para encontrar este o para encontrar este el primero o el segundo para encontrar el primero ¿esto? sí ahí lo hice por el seno de pi la notación la notación recuerde que habíamos dicho que en un lado era 60 seno de alfa en el otro lado iba a ser 97 72 dividido por el seno de 155 que no había dado entonces yo despejé en primer lugar esto ¿cómo quedó al despejar? bueno el seno pasó para allá quedó solito ahí está quedó solito este 97 pasa para acá y ese seno de 55 pasa para arriba por lo mismo aquí F5 AF5 profesor AF5 es 60 perfecto lo multipliqué lo multipliqué por el seno de M4 AM4 55 pero como el Excel me entrega un resultado en Radiane yo tengo que hacer el cambio para desarrollarlo como D DGRED ¿ya? entonces ahí está un momentito inmediatamente inmediatamente y luego y luego lo dividí por este 97 que era el resultado que nos había dado anteriormente en la ley del coseno Dígame ¿y ahí no podría poner al principio grado? Sí, eso también quería preguntarle después de la multiplicación del F5 No, aquí Aquí Antes, al principio Al principio se pondría Aquí, donde está el seno Ah, ok Claro Ahí lo tiene que desarrollar Por ejemplo Grados Abro paréntesis y obviamente elimino esto Ojo con los paréntesis No, no desarrolle mal Pero sí Va Puede utilizarlo Este grado para que te entregue Parece que tengo que dejar aquí Todo, todo, todo en paréntesis A ver Tome En este sentido A ver si me lo entregue desde acá afuera No No, no me permite No sé por qué No me permite Creo que lo estoy tomando en algún sentido de errado Pero Algo Algo estoy haciendo mal Control Z Control Z Control Z Control Z Ahí Voy a Voy a dejar para la próxima Ya que tienen que ir a la otra clase En donde tienen que poner el grado en caso de utilizar esto Normalmente Si lo van a hacer así Dejen este al inicio Y después Que le entregue ese valor Lo multiplican por todo lo demás y todo lo que viene No lo mezclen todo ahí Ahí empiezan esos errores ¿Cómo acaba? Aquí quedó solo Pero si yo multiplico acá podría hasta sumar Puedo sumarle los 20 grados más que el grado Por ejemplo Ahí no hay problema Si es que El problema es que aquí debería haber partido con el grado Ya muchachos Vamos a Detener